Nuestra pequeña escapada por Irlanda nos lleva hasta el sur, hasta la pequeña ciudad portuaria de Cobb, situada en el condado de Cork. Desde que llegamos a Irlanda lo teníamos claro, no podíamos irnos sin visitar esta ciudad que está considerada una de las más bonitas de la Isla Esmeralda, y no es para menos. Su catedral, construida en lo alto de la colina y rodeada por casas de colores, es sencillamente increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ustedes de barcos se han convertido en el canal de la iglesia de Jacob Esmeralda y la puerta de enlace entre el nuevo y el viejo mundo. De hecho, el primer barco de vapor que cruzó el Atlántico fue desde esta ciudad. O como antiguamente se le llamaba, Queenstown. era cierto que miles y miles de personas pasaron por aquí con la esperanza de vivir el sueño americano esta ciudad fue el último puerto de escala del Titanic justo antes de hundirse sus últimas imágenes son en este muelle de madera que en parte todavía se conserva y las oficinas de la white star que alberga en un pequeño museo años después del hundimiento del titanic la ciudad vio otro terrible acontecimiento el transatlántico luisiana era atorpedeado por un submarino alemán en las costas de kopf dejando más de un millar de muertos mira lo que hace todo el esfuerzo que hace para sacar una buena foto una buena captura la gente se ha hecho un granito de la vida y 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 a quien tenemos aquí al prisionero miguel ángel nobrega aquí venían las luces del viaje que se supone miren acá, caminando la habitación y vendrían por ahí pero no tenemos ni respeto aquí ni si bueno, te has portado algo mal, por lo tanto hacer trabajo forzado